¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 De la idolatría Qué linda voz tiene este niño Álvaro Rivera, Marquitos Y pensar que tú de casualidad lo trajiste al programa Y de ahí no lo sacó nadie Gracias, Alvarito, por siempre cantar música criolla A pesar de que tu voz se presta para hacer todos los géneros, mi amor Gracias por estar siempre con nuestra música Y sí fue casual porque en el programa donde yo conducía Él se lanzó, se lanzó un día ahí al ruedo como espontáneo Y de pronto comenzó a cantar La gente lo aplaudió tanto que empezó su carrera prácticamente ahí Empezó la carrera ahí de frente al ruedo Y nada, tiene una fanatía importante ahora en la música Y bueno, un abrazo para él Vamos ahora a presentar una canción que tú cantaste Acompañada por Carlos Ayala Y nos referimos a una copa más, un tema de Osvaldo Altamirano Que grabó Panchito Jiménez en el año 60 Con el conjunto Fiesta Criolla Y lo disfrutamos muchísimo esa vez Y lo vamos a disfrutar el doble ahora Así que tenemos esta canción, esta versión tuya En este homenaje a León del Norte Esto fue hace nueve años Y vamos a disfrutarlo hoy Aquí en Una Y mil voces Yo bebo por amor Para matar mis penas Para matar mis penas Me embriago porque solo así A mi alma le doy paz Mi cuerpo se adormece Mi mente me traiciona Y así entre trago y trago Con ella vuelvo a estar Yo bebo por amor Con ella vuelvo a estar Con ella vuelvo a estar Porque en el fondo de mi coca Sus labios voluptuosos Me incitan a beber Todo es cruel este guiso Que en el cristal refleja Figuras del pasado Que toman realidad Y en medio de la energía que mi mente va creando Sus labios voy besando Y pierdo la razón ¡Vamos, vamos, callala! ¡Ajá! Tú bebes porque te da la gana Nada más No me vengas con cosas Y todos los chicos tienen sed Esta tarde A 60 los bonitos Y a 40 con cuevelas, dice Yo bebo por amor Para matar mis penas Me embriago porque solo así A mi alma le doy paz Mi cuerpo se adormece Mi mente me traiciona Y así entre trago y trago Con ella vuelvo a estar Yo bebo por amor Para matar mis penas Me embriago porque solo así A mi alma le doy paz Mi cuerpo se adormece Mi mente me traiciona Y así entre trago y trago Con ella vuelvo a estar Con ella vuelvo a estar Porque en el fondo de mi copa Sus labios voluptuosos Me incitan a beber Todo esto es el esbenismo En el cristal refleja Figuras del pasado Que toman realidad Y en medio de la orgía Que viven Se va creando Sus labios voy besando Y pierdo la razón Una pausa pequeñita Chiquitita, chiquitita, chiquitita Y volvemos al programa Y volvemos con Juan Antonio Jiménez Yontop Que nos viene a contar muchísimo más De la trayectoria impecable De Panchito Jiménez Aquí en una Y mil voces Una y mil voces Una y mil voces Se unirán Una y mil voces Una y mil voces Una y mil voces Se unirán Una y mil voces Historia de Jerobín Yo nací en Chiclayo, esa linda tierra, como dice el dicho, donde se acuesta uno y amanece en dos, por la gracia de Dios. Vine con la rondalla y yo me quedé, entonces yo me fui a Huancayo, bien Huancayo me estaban esperando, Miguel Paz, Osvaldo Campos, esos son los que me acuerdo. Entonces de ahí me vine y me hablaron porque iba a salir Javier González. Entonces con ellos me vine y formamos los tomadores del Perú que debutamos en Radio Victoria. Marco, ¿cómo puedes ver tú a Pancho Jiménez y no sentir esta cosa en el pecho que te emociona, que te llena de sentimiento con un ser tan, tan lindo, tan, tan querido y tan señor? Un hombre tan, tan noble que solo ahora nos contaba un poco de sus peripecias de venir a Chiclayo, a Lima y uno siente todo lo que es, toda la realidad que significa Pancho Jiménez para nuestra música peruana. A mí me emociona Martín. Así es, totalmente de acuerdo con todo lo que dices Bartolita. Y bueno, para conversar sobre Panchito Jiménez, qué mejor que tener a un familiar cercanísimo, a uno de sus hijos, Juan Jiménez. Quiménez, yo en todo está con nosotros. ¿Cómo estás, Panchito? Bienvenido a Una y Mil Voces. ¿Cómo estás, muchachos? Marco Romero, gracias hermano por el pase. Señora Bartola, un honor estar con ustedes, recordando fue los 100 primeros años de Pancho Jiménez. Centenario 29 de enero de 1920, que nace Francisco Júlia, Nenés Hernández, por culpa del abuelo. En el año 1940, ya con 20 años, el alcalde, el presidente de Campodónico, le da el pase para que ya venga alguna con toda la facilidad del caso, a pesar de que mi abuelo estaba parvo, pero a regañar y en el mismo modo. Porque en esos años, pues, 22 años, era mayor de edad, no es como diría, 18. Ahí vino, o sea, con varios muchachos, uno que se llevó las rondallas del tiempo, ¿no? Ya. Era la rondalla que representaba a Chiflaya, ¿no? Y ganaron. Conoció a Rafael Oteo López, imagínate ahí, porque Rafael venía de las rondallas de Piura, y ahí se hacen a mí. Pero luego supe que tu papá se posesionó muy, muy bien en Lima, después de todos esos concursos y de pasar por otro grupo también, semiprofesionales, tu papá se junta con los troveros criollos, con Javier González. Sí, lo que pasa a mi mamá Bartola es que mi padre, como te digo, en el año 40, él vuelve a Chiflaya, pero ya estaba con la espina de gober a Lima. Ya, el espino a Lima ya quería volver. Entonces, al gober a Lima, cuenta de que con un amigo que tocaba guitarra, deciden viajar a Huancayo, ya son cosas del destino, ¿no? Porque mi papá quería seguir aprendiendo a cantar. Mi papá decía, no hay academias por acá, ¿de quién? No, o sea, pero ellos se dan cuenta, imagínate, que los hermanos de la sierra, es decir, tú date cuenta, la gente de la sierra siempre viene con nuevo material, siempre viene con nuevo compositor. Entonces, mi papá, allá, Huancayo, por ahí debe haber un nuevo, es decir, ¿por qué ellos tienen tanta música, traen? Entonces debe haber una escuela, alguien debe enseñar, o sea, con ese amigo, o sea, es el destino, también. Entonces, entra a Radio Huancayo, ya hace su fama, y mira a los provenientes de Perú, en ese tiempo, el señor Javier González de Pires, también. Bueno, por equimotivo, ¿no? Entonces mi padre está cantando normal, y cuando el público lo ve a Osvaldo Campos, imagínate. Osvaldo Campos ya venía a grabar en el aire, ese señor estaba consagrado. Entonces, hijo, este, mi papá es el puto, pero feliz, este, que es tremendo cantante. A ver, gracias por venir. No, Lidia, salió Javier González. Ah, bueno, bueno. Vengo para que seas la primera vez del grupo, Lidia. Y mi papá se llama. Ah, imagínate. Ya con Miguel Paz se siguieron. Y ya, pues, agregaron una guitarra de un chalaco que se llamaba Oscar Avilés, ¿no conoces? ¿Sabes qué cosa? Vamos a ir a un tema que seguro tú te vas a acordar la anécdota. Amigo guitarista. ¿Te acuerdas? Uy, me llamaba a toda la... Mira, acabo de dar rápido, porque... Mira, era un señor de un metro de 70, o de todos los de todos los de la red. Estaba amaro. O salvo, tenía ocho años, entonces era de 78. Yo digo, sí, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que andai? No se jane, dice, pues, chicos, ven. Yo lo que veía, no sé, pero ¿qué pasado? El señor me hablaba, y me dice, ¿cómo es posible que andai? No sé, para la dirección de muchas mujeres. He ido a Yemsa, y gracias a Dios que Yemsa es la avenida colonial. Y ahí me han dado la dirección de Yemsa, y por eso estoy acá. Bueno, ¿qué pasa? Que yo tengo un tema para él, exclusivamente para él. Yo quiero que él me cante este tema. Y ya, desde el papá baja, un machito, que o no, a conocer este tema. Y ya, dice, dime hermano, ¿qué te puedo decir? Pancho, yo tengo un tema para ti. Era mío, y también. Lo que pasa es que yo sorprendí con esta obra, este señor. Amigo guitarrista, búsqueme la nota, quiero entonar un canto. Disculpe si mi voz ya no es la misma de antes para acompañarlo. Pero es que ya hace tiempo de tanto implorar esta cansada y rota. Ahogada por la pena y el licor maldito que ya ni consuega. Amigo guitarrista, búsqueme la nota, quiero entonar un canto. Ayúdeme a arrancarte el fondo de mi pecho tantas cosas tristes. Recuerdos de un ayer que al pasar por mi mente ahondan mi quebrango. Haciéndome sufrir, maldecir y llorar, un invad de querer. Anoche, cuando más me emborrachaba, como un loco me rasgaba. Donde tengo el corazón. Amigo, tengo miedo a esta locura. Disimule mi amargura. Ayúdeme en mi canción. Amigo, tengo miedo a esta locura. Disimule mi amargura. Ayúdeme en mi canción. Anoche, cuando más me emborrachaba, como un loco me rasgaba. Donde tengo el corazón. Amigo, tengo miedo a esta locura. Disimule mi amargura. Ayúdeme en mi canción. Amigo, tengo miedo a esta locura. Disimule mi amargura. Disimule mi amargura. Amigo, tengo miedo a esta locura. Una y mil voces se unirán. Una y mil voces. Una y mil voces se unirán. Una y mil voces. Más que el tiempo pasa, no puedo olvidarla. Confunda es la pena que la será de existir. Conviértense en martirio los días de mi vida por la mujer querida que fue mi adoración. Juanita se llamaba mi amor, mi idolatría. La única alegría que reina de mi vivir. La muerte igual que siempre, seguida en sus anhelos. Me llevo mi consuelo, mi amor, mi corazón. Conformidad le pido al Redentor para calmar mis penas. Es tan intensa la desesperación que quiere consumarme. Esa es mi libertad, es mi pobre hijita. Me quedé tan solita en este mundo cruel. Me quedé tan solita en este mundo cruel. Aunque nunca se llamaba mi amor, mi idolatría. La única alegría que reinaba en mi vivir. La muerte igual que siempre, seguida en sus anhelos. Se llevo mi consuelo, mi amor, mi corazón. Conformidad le pido al Redentor para calmar mis penas Es tan intensa la desesperación que quiere consumarme En ese mismo instante, soy mi pobre hijita Se quede tan solita en este mundo cruel En ese mismo instante, soy mi pobre hijita Se quede tan solita en este mundo cruel Juan, nos contabas hace un momento De esta anécdota tan linda de amigo guitarrista Pero me quedé pensando, tan bonita, me quedé pensando ¿Cuál es el compositor? ¿Quién es el compositor? Teodoro Rosales Ramos Teodoro Rosales Ramos Es el nombre de este genio de la composición Muy lindo, va a ser Y mira, un emprendedor de la música Porque tocar la puerta de un gran artista Buscar, es lo que los compositores hacen muchas veces Y me imagino en ese momento Había pues obras muchísimas Y muchas grabaciones de nueva música Entonces me imagino que habrá sido difícil para él Pero llegó Y encima con su pescadito y camote Terminado en un bravo Sí puede, o sea, el señor estaba empecinado Mira, el empecinado, que hermosazo Mi papá le dijo ¿Pero dónde vas a ir? No, yo vuelvo a mi tierra Yo me acuerdo que lo he acompañado En el camino, el caballero me iba contando Estaba muy contento A pesar de que el día había sido muy difícil para él Porque fue muy difícil Pero estaba contentísimo Después tocó su carro y se fue avanzando Otro tema, otro compositor que también le gustó Porque le decía Yo te voy a escribir un mal Yo te voy a escribir un mal Luis Abelardo Tacascan y Núñez ¡Oiga! ¡Ay! Mal paso Él le dijo Este tema es para ti Porque el tema es para un hombre Yo te estoy escribiendo un tema Ya se han estado Hasta que hizo este tema Lo graba con Juan Locampo En los cuales está en un hombre Y llamado Homenaje a Humberto Cervantes La verdad que la voz La verdad que la voz de tu papá, Juan Es única Tú tratas de escuchar por ahí Algo que se le pueda hacer Semejante a la voz que él tiene Y al estilo Y no encuentras Dime ¿Esta voz tuvo alguna influencia De algún género musical? ¿Cómo es que? Bueno, la voz es un tema nacido ¿No? Al final Pero la forma de cantar El estilo ¿Tú sabes algo de eso? Lo que pasa es que mi padre Mira, mi hermano Marco Romero Mi padre Mucho ha cantado triste De su género Y es como el de Aralindia De su género Y tuvieron los lamentos ¿No? Entonces Antonio Tu papá es llamado Por Don Oscar Aguilés Y tentado nuevamente A venirse al Perú Claro Como ya Don Oscar estaba acá Humberto Cervantes Ya había llegado De Buenos Aires Estaban Buscando una primera voz Estando en el estudio Tengo este tío De papá de Don Oscar Llega Don Waldo Campos Y tío Manuel Zorro Entonces le dice ¿Qué pasa? No, que estamos buscando Una nueva voz Que no encontramos Porque Don Humberto O sea, la voz de Humberto Es muy fuerte No es que sea fuerte O sea, es armoniosa Es un genio Que se trata de observarse ¿No? Entonces le dijo No encontramos primera voz Que no sabemos Ya sé Inclusive un muchacho Se probó y se desmayó Era fuerte O sea Porque estudió mucho Es una anécdota Que siempre han contado Y yo me reía Y me dijo De que El muchacho No llegó a calificar Pero Entonces Osvaldo Campos Le dice Oscar ¿Pero por qué No le escribes a Pancho? Y Oscar le dice Pero Pancho ¿Dónde estará? No es como ahorita Tu energía Como tenemos La magia Y la comunicación ¿No? Claro Y el zorro Jiménez Dice Pero si mi papá Ha escrito a mi mamá Yo sé dónde está La dirección ¿Qué tú sabes? Y ya dicen Puedo hacer una carta Una carta Una carta Una carta Ya a don Oscar Le explica Eso fue dinero Por favor Ven La primera guitarra Del Perú ¿Cuántos discos Grabó tu papá? Uy hermano Mira Aproximadamente Mira Él debe tener Uno Trece Los Play Con Con Los Con Con Debe haber Unos Cuarenta y cinco Claro Exacto Exacto La parte de los Cuarenta y cinco Porque ahí pues Habían no solo Cantantes Compositores Todos juntos Creación constante ¿No? Se inventaba Esta época de oro De la música Criolla Todo grabado a la vez Todo Ya no hay que Tocar Si uno lo malograba De nuevo Todo Así es Otro tiempo Yo grabé con tu papá Yo grabé con tu papá Sí Así grabé con tu papá Hicimos Un LP Con Pepe Torres Y Pepe Torres Donde tenemos Y ahora viene La polca Y grabamos Nosotros Sí claro Estás en la carátula Ahí está En el puente Los pupitos Embarrando Yo también grabé Con Panchito Y cuando canté Mira Cuando canto Ella Ve bailar De cierto modo Arriba La niña En los peines Me decía Para que Para que Vea lo que hubiera Disculpen Solamente Quiero comentar algo Tu papá Ha movido generaciones De forma alucinante Y tú conoces Yo tengo un primo Por ejemplo José Luis Manchego Que nos debe estar viendo Allá Entre Alemania Estados Unidos Inglaterra Y el tipo Es hincha De Iron Maiden Para los que no conocen Un grupo de heavy metal Muy fuerte Muy agresivo Los trajos En todo el sistema Esa es lo que Que también Y lo mandó a traer Es otro Este delante De Londres Que no los trajos Sí Y gracias a él Es otro De los señores Que se puede rescatar El enorme trabajo Que ha dejado Pancho Fiménez Qué bueno Está creado Y como soldizo También Muy bonito Hay gente Muy maravillosa Cristian MT Está Eduardo Sánchez Está el imputable Eduardo Sánchez Señores Yo no los conozco Señores Toda esa gente Que estoy mencionando No los conozco Al único que conozco Es de Eduardo Sánchez Que es cuatro veces Pero Todo está en Estados Unidos Pero se comunican O sea Es amistad Ahí Eso hace la música O sea Fino fanaticada Manaticada Claro O sea Hay Recipro De Brasil De Argentina Qué bonito O sea Y siempre Esa palabra De De respeto De Es algo Que yo A veces me quedo sorprendido Me quedo sorprendido Mira Juancito Trucupé Esto no se queda así Esto Vea con respeto Y cuá Esto va con respeto Y cuá Para que la próxima Estemos los tres reunidos Para Conversar En vivo Y en directo Y de todas maneras Pero Te quiero mucho Te agradezco Tu presencia Y hoy Nos vamos a A despedir De ti Con un tema Muy muy bonito De Adalberto Orey Lara Lo tenemos listo Para divertirnos Y hacerarnos Gracias Juan Bartolita Lo presentamos De una vez A Germán Lulura Con Jarana de Lamparín Aquí en una Vivimos Está todo vapor Gracias Juancito Chao Bartola Te quiero mucho Chao Marco Hermano A Una y mil voces Una y mil voces Una y mil voces Se unirán Una y mil voces Ajá Una y mil voces Una y mil voces Se unirán Una y mil voces Dime plazas dulces Llámame Negrito lindo El zorro habló con Óscar Avilés y aquí me estaba esperando Cervantes y ahí informamos el conjunto Fiesta Criolla el conjunto Fiesta Criolla tiene un origen yo no sé, me acuerdo que algo vio unir un conjunto chileno Fiesta Linda en esos años pero ahora hay un montón que dice que yo lo hice que yo no lo hice, que yo le puse el nombre total no se sabe ni quién puso el nombre Entonces yo le dije a Mario hermano yo lo que quiero es grabar solo yo creo que puedo grabar solo y para que él toda la vida me iba agradecido a Mario Cabañaro porque él fue el que me hizo me dio la oportunidad para que yo sea solista gloria, tu boquita huele a gloria ya estoy muriendo por ti ya me tienes loco por gozarte las delicias de tu misma cruzada hasta yo leo con mi compañero Freddy Revilla eh buena primo oiga, toma, esta final es ¡Venga, entra, entra! ¡Venga, entra! ¡Venga, entra! ¡Venga, entra! ¡Venga, entra! ¡Venga, entra! ¡Venga, entra! El abrazo fraternal ¡Púreme, doctor! Tu luminosa pupila, el que sacude morena, al boro dan las pasiones, de los que saben amar. Al boro dan las pasiones, de los que saben amar. Beso tu rindo cabello, son hilos de oro que enlazan, el amor tuyo y el mío, el abrazo fraternal. ¡Con todo! El amor tuyo y el mío, el abrazo fraternal. El amor tuyo y el abrazo fraternal. Mariela, justamente, bienvenido aquí al programa. ¿Cómo están, maestro? Tengan todos muy buenas tardes. Muchísimas gracias. La verdad que verlos después de tanto tiempo, a pesar de la distancia, del distanciamiento social, es un motivo de satisfacción. Es un motivo de satisfacción de verlos en el empeño de continuar con lo nuestro, de preservar y de estar ahí día a día, al pie del cañón, dándole a nuestra queridísima música criolla. Nada, solamente decirle a Pepe que estamos agradecidos primero por su presencia y siempre pues con esa chispa y ese criollismo que él tiene y que acabamos de disfrutar justamente con este grupo maravilloso. Pepe, ¿qué es para ti o qué significa ser un criollo? Buena pregunta y muchas veces me la han formulado y siempre repito lo mismo. Es una manera de entender la vida. Es una manera de vivir nuestro día a día. Cuando en alguna oportunidad yo manifesté que yo no era criollo del 31, la gente se quedaba un poco perpleja, ¿no? En mi casa, en mi vida familiar, se ha vivido la música criolla como un elemento cotidiano. Mi madre cocinaba, planchaba, cantando valses. Mi madre, mi padre, se tomaba sus piscos y cantaba a fin de bohemio. Me corregía cuando yo era niño y cantaba, quería pretender cantar un vals y me corregía. No, así no es, así no se pronuncia. Esto quiere decir... Y esa enseñanza natural de lo que era nuestra cultura criolla hace que seamos criollos por naturaleza. O sea, no es una pose, no es una moda. Es una manera de entender la vida. Respeto a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a nuestra familia y proyectarnos socialmente como criollos. Bueno, nos ha tocado una época de un tema vivencial, creo yo, ¿no, Pepe? Nos tocó la época de un tema vivencial. Evidentemente los tiempos cambiaron. Evidentemente los tiempos cambiaron y yo puedo ser testigo de ello. A mí me gustaba el pop, el funk, el rock. Pero llegaba a mi casa de un tono así, de los 70, los 80, y en mi casa había guitarra y cajón, mis primos, mis hermanos, mis papás cantando los viernes. Y yo no quería cantar vals porque me daba roche y me entraba por la puerta falsa, me chapaban y ponían a cantar. Y así empezó. Ya hablamos de este criollismo natural que no necesita pues mayor esfuerzo porque está ahí presente. ¿Qué significa para ti un personaje como Panchito Jiménez? Pregunta también que me la han hecho en alguna oportunidad por mi fascinación por ese personaje de la música criolla. Panchito Jiménez encarna muchos aspectos positivos de la música criolla. y encarna lo que decías tú, ese sabor, esa picardía, ese respeto a la tradición y esa inquebrantable voluntad de trascender, de que la música criolla forme parte de nuestro día a día. Panchito Jiménez, con esa maravillosa voz, ese estilo inconfundible, ese falsete único forma parte fundamental de lo que es la música criolla. Y si nosotros queremos hablar de jarana, su participación en el conjunto espectáculo Fiesta Criolla creo que redondea todo ese sentimiento de lo que es una jarana con las maravillosas intervenciones y guapeos de don Humberto Cervantes, esas castañuelas de Perito Torres, la maravillosa y excepcional guitarra de don Oscar Avilés, y el cajón de don Aristide Ramírez, hace que eso realmente sea una fiesta criolla, donde hay cochineo, donde hay chapas, donde hay hueleguizos, donde hay halleros, donde hay buena comida, y la solidaridad de los vecinos. Definitivamente, Pancho Jiménez, para mí es un referente ineludible de la música criolla, de sus temas, de sus falses melódicos, hasta sus falses jaraneros y sus polcas, y su marinera norteña es única, como don Pancho, para cantar marinera del norte no hay. No hay, no hay, de verdad tienes toda la razón, es toda una institución, no te quito la razón, para mí es mágico, Panchito Jiménez, es una institución de nuestra música, con ese depo norteño, porque es criollo, pero norteño, como él decía. Chiclayano del año 20. Sí, así es. Y decía, tenía tantos dichos, Panchito Jiménez, que eran parte de su espectáculo, parte de toda esa algarabía que traía consigo don Panchito Jiménez, porque no era solamente lo que se aprendió de don Cervantes. No, no, las intervenciones, sus dichos en las marineras, que hace referencia a personajes de la vida cotidiana del norte. Ya en algún momento hablaremos de la pantruca, que es nombrada en una de las marineras. Así es, así es, y de tanta gente que uno conoce y que sabe, porque en sus valses, inclusive en los valses románticos, había pues la introducción y él decía así, llora por tal cosa, ¿no? Y entonces era muy, muy, muy él, muy él. Además, perdona la interrumpió Esther, su grupo de amigos, ¿no? O sea, criollazos todos con esa enjundia, con ese sabor, compadre espiritual de don Rafael Otero López, de José Lázaro Tello, carnal de Humberto Cervantes. ¿Te imaginas tú una reunión con esos señores, con esos personajes? Eso debe ser una fiesta interminable. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y los dejamos a Pepe cantándonos Promesa de Manuel Acosta Ojea con el marco musical. ¿Algo más, mamita, Bartolita? No, solamente agradecerle también la visita a Pepito y ya estaremos reuniéndonos, como dice Marco, ya sea en el Facebook para hablar contigo y contarnos tantas cosas que se nos han quedado en el tintero. Gracias, Pepito. Gracias, Pepe. Gracias, Marco. Un abrazo. Y se les quiere. Gracias, Pepe. Igual manera. Nos vamos con esta canción, entonces, Promesas, de Mandola Acosta Ojea, aquí en una... Y mil voces. Ahora que me quieres, creo yo, vas en Dios. Ahora que me quieres, creo yo, vas en Dios. Ahora que te quiero, crees tú, vas en mí. Dame sin desconfianza tu boca de rubí. El chasquido de un beso será un himno a los dos. No tenga miedo ni un día de mi reputación. Que si me das el lector que hay en tus labios rojos, aunque si mi botella se postre de hinojo, no beberé una copa, lo juro corazón. Y si aceptas ser mía, no volveré a mirar más faldas que las tuyas, y no jarañearé pies a lo vivirita. Y si aceptas, pondré mi bohemia amarrada encima de un altar. Y si aceptas ser mía, no volveré a mirar más faldas que las tuyas, y no jarañearé pies a lo vivirita. Y si aceptas, pondré mi bohemia amarrada encima de un altar. Que buena carana prima. Que buena carana prima. Ahora que me quieres creo yo más en Dios Ahora que te quiero crees tú más en mí Dame si te confías a tu boca de rubí El chaquido de un beso será un himno a los dos No tengas miedo niña de mi reputación Que si me das el lector que hay en tus labios rojos Aunque si mi botella se postre de hinojo No beberé una copa, lo juro corazón Y si aceptas ser mía No volveré a mirar más faldas que las tuyas Y no caranearé pieza, lo vi mi hijita Y si aceptas pondré mi bohemia amarrada encima de un altar Y si aceptas ser mía No volveré a mirar más faldas que las tuyas Y no caranearé pieza, lo vi mi hijita Y si aceptas pondré mi bohemia amarrada encima de un altar Ay, 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 con mucha música volvemos en un ratito aquí al programa Sí, porque tenemos más de Panchito Jiménez, Comarca, Venga Calimeña, Querubín Muchísimo, muchísimo más aquí en una Y mil voces Todo lo marca en la tierra Tiene un rato ¡Oiga! 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 Homenaje a Fiesta Criolla Con el maestro Panchito Jiménez ¡Oiga! ¡Dile! ¡Oiga! 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 ¡Eso! ¡Caucho! ¡Vamos! ¡Todos los hijos! Venga entre mis brazos Entre tus carillas Aclaro de luna mujer Yo viviré dicho Soy feliz Porque siempre Estoy junto a ti Y cuando la luna Con su salvo rayo De nudo salú Para los dos Tendrán que ir y díselo ¡Otra vez! De tan puro amor Venga entre mis brazos Entre tus carillas Aclaro de luna mujer Yo viviré dicho Soy feliz Porque siempre Estoy junto a ti Y cuando la luna Con su salvo rayo De nudo salú Para los dos Tendrán que ir y díselo De tan puro amor La vida tan solo Para mí Trae un rey Sofre continuo Mi bien Y porque has sido Tú mi amor La que vino a crear en mí Con estas palabras Que gratas resuenan Entre mis oídos Con arrolladores Ojo y os de vos Palabras tiernas De pasión ¡Eso! Y vivo en este instante En el amor Contigo Y eterno De pelo mi bien Porque no acepta Mi amor Porque no comprende Mi mal Y esa niña hermosa Que con tu cariño La dicha de conseguir No sea maldita Ven, dime que sí ¡Chico! Y que siga la jarán oiga Recordando a pieza criolla Con su primera voz Don Panchito Jiménez Don Panchito Jiménez El agrario viviente El creoyismo Toda comarca en la tierra Tiene un rango prominente Toda comarca en la tierra Tiene un rango prominente El Brasil su sol ardiente ¡Panito! ¡Felipe! Lina de plata El Perú ¡Eso es! Montevideo Sus cerros Sus pampas Tiene los dos ¡Qué pampas oiga! Montevideo Sus cerros Sus pampas Tiene los dos ¡Lina! ¡Esa es! ¡Vaba! ¡Eca! ¡Vamos! 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 Recordando a pieza criolla Orgullo del Perú A recorrer medio mundo Mañana me voy A recorrer medio mundo Mañana me voy A gozar de tus caricias mamacita Solo contigo me voy A gozar de tu evidencia negrita Tuyo, tuyo, tuyo soy ¡Panito! ¡Uva zambita! ¡También golladita! Plátano de seda También de la isla ¡Mallada! La guayaba verde Para la terciana La de mi para Mañana ¡Uva zambita! ¡También golladita! Plátano de seda ¡También de la isla! ¡La guayaba verde Para la terciana La de mi para Mañana ¡Ey! ¡Ese! ¡Ey! ¡Hombre! ¡Panchito Jiménez! ¡Qué hermoso ver a Panchito En todo su esplendor Con los ardiles Ellos son así ¡Qué hermoso! Porque qué alegría Y qué grande Qué grandeza la de Panchito Jiménez De acompañar a estos muchachos Que lo han hecho tan, tan lindo Bueno, gracias Panchito Gracias Panchito Marquito, ¿qué tenemos? Ah, seguimos Seguimos con más música Ahora vamos a presentar una canción Que me gusta mucho Amor y Luso Con estas canciones Yo comencé Yo tenía una agrupación Que se llamaba Quinta Generación Bartolita Y justo todo el mundo Empieza con estas canciones Haciendo homenajes A fiesta criolla Porque era un conjunto Que tenía, ¿no? Y así arrancamos también Así que vamos a escuchar Amor y Luso De gran Felipe Pinglo Y bueno Se sabe pues que León del Norte Era muy admirador De la obra Del bardo inmortal Y grabó muchísimo De sus canciones Y ahora vamos a A tener A Leandro Reyes Y a Martín Barroquín En una imagen De recuerdo Y nos brindan Esta canción Amor y Luso Del gran Felipe Pinglo Aquí En una Y mil voces Vendame a mi morena Tú El trono de Tú seres que diga Que yo pagaré Este favor Pongo el amor Este es una pasión Vendame a mi morena El trono de tu ser genial Que yo pagaré Que yo pagaré El trono de tu ser genial Todos mis afectos Para ti serán Amor tan frispireta Tan pervertida Mi cara realidad Corazón tan canalla Que te enamoras De quien no te ha de amar Cariño tan perverto Que así no encienda Mi canto de verdad Porque en silencio lloras Porque suspiras Si tienes que pagar En mi mente de ilusión A tus acciones Un velo les eché Creyendo que así fueran Las veleidades Propias de la mujer Te adoré con delirio Con fe creyendo Pudieras comprender Que mis nobles acciones Correspondieran A tu falso querer Ven dame a mi morena Tu es el trono De tu ser genial Que yo pagaré Ese favor Con un amor Eterno pasional Dime si esclavo Quieres que yo sea De tu ser genial Todos mis afectos Para ti serán Dame a mi morena Tu el trono De tu ser genial Que yo pagaré Ese favor Con un amor Eterno pasional Dime si esclavo Quieres que yo sea De tu ser genial Todito mis afectos Mi mar a ti será Amor tan pispireta Tan pervertida Mi cara realidad Corazón tan canalla Que te enamoras De quien no te ha de amar Cariño tan perverso Que así traicionas Mi canto de verdad Porque en silencio lloras Porque suspiras Si tienes que pagar De mi mente de iluso A tus acciones Un pelo les eché Creyendo que así fueran Las delidades Propias de la mujer Te adoré con delirio Con fe creyendo Pudieras comprender Que mis nobles acciones Correpondieran A tu falso querer Bravo, 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 bravo Wow, Leandro Reyes Martín Marroquín Grandes amigos Un abrazo para ellos Nos han llevado mágicamente A tener esa visión De ese conjunto Fiesta criolla Tocando con la voz De Panchito Jiménez Wow Tremendos capos todos Que nos ponían pues A vibrar Definitivamente yo en la casa Y mi abuelita Ponían los discos Y yo me vacilaba Y me divertía un montón Todavía no tenía ni la idea De hacer música criolla Pero esas son Las etapas de vida Que justamente Te marcan Para elegir un camino Cuando estás en la música O en algo Y decir Por aquí quiero ir Esto me Me da sangre Y eso es lo que causaba Fiesta criolla Y esta interpretación Muy bonita De amor iluso Del maestro Pico Así es Como uno lo ha sabido Apreciar Lo ha sabido Disfrutar A don Pancho Jiménez De verdad Que no había ¿Quién no? Saliera una carcajada Que no quisiera bailar Uno de sus valses O una de sus marineras Sus marineras Que cantaba como él No había otra marinera Norteña Para don Pancho Jiménez Y nada más Como esta chiclayanita De Emilio Santi Esteban Que hoy día No nos traen Nuestro querido Luis Alberto Manchego Y Carlitos Granda Que en Gloria Esté En una En una Papi En una Dilo fuerte En una Y mil voces Chitro y Anitta Hoy día Dame Tom 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 Ese 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 Chiclayanita Chiclayanita Dame tu amor Chiclayanita Ay Dame tu amor En prueba de mi cariño Contigo me voy a casar En prueba de mi cariño Contigo me voy a casar Chiclayanita Chiclayanita Dame tu amor Chiclayanita Dame tu amor En prueba de mi cariño Contigo me voy a casar En prueba de mi cariño Contigo me voy a casar ¿Qué será de mi chiclayana Que no ha venido por la calle real? ¿Qué será de mi chiclayana Que no ha venido por la calle real? Ay, batiendo su pañuelo Enseñándome a enamorar Ay, batiendo su pañuelo Enseñándome a enamorar ¿Qué será de mi chiclayana Que no ha venido por la calle real? ¿Qué será de mi chiclayana Que no ha venido por la calle real? Ay, batiendo su pañuelo Enseñándome a enamorar Ay, batiendo su pañuelo Enseñándome a enamorar A ver, ¿qué se dice, Manchego? Anoche, anoche pasé por tu casa Y vi que habías puesto un letrero Así que estás vendiendo la bicicleta de mi sobrino nomás Según Pega las palmas arriba Homenaje al maestro Panchito Jiménez Salimera Norteña con clase, maestro Y con un poco de citarria criolla como siempre Panchito Jiménez Chicla de Anita, dame tu amor Chicla de Anita, ay, dame tu amor En prueba de mi cariño, contigo me voy a casar En prueba de mi cariño, contigo me voy a casar ¿Quién será de mi chicla de Anita, dame tu amor? Chicla de Anita, dame tu amor En prueba de mi cariño, contigo me voy a casar En prueba de mi cariño, contigo me voy a casar ¿Quién será de mi chicla de Anita, dame tu amor? ¿Quién será de mi cariño, enseñándome a enamorar? Ay, batiendo su pañuelo, enseñándome a enamorar Gracias, manchego, te quiero mucho Una pausita así, así de chiquitita ¿Y con qué regresamos, Marco? Regresamos con más de Panchito Jiménez Que nos traerá las flores de mi bandera Cruz de Motuspe, Angustia y muchísimo más Aquí en Una y Mil Voces ¡Ajá! Una y Mil Voces 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 ¡Ay, ay! Balcecito con sabor a 28 de julio Alcombrado de flores Bellas y fragantes Un día de fiesta, dime Ni a lloví Luciendo sus pétalos a tercios pelados Un rojo precioso, el rey del jardín Luciendo sus pétalos a tercios pelados Un rojo precioso, el rey del jardín El centro bordado de blancos jazmines A su lado rosa de color rubí Es que así se forma mi hermosa bandera Peruanas las flores, peruanas el jardín Es que así se forma mi hermosa bandera Peruanas las flores, peruanas el jardín Melodias criollas dan brillo al ambiente Con flores y cantos y otra juventud En su dulce notas las ponen fronteras Las lindas canciones de nuestro Perú Las lindas canciones de nuestro Perú Las lindas canciones de nuestro Perú Melodias criollas dan brillo al ambiente Con flores y cantos y otra juventud En su dulce notas las ponen fronteras Las lindas canciones de nuestro Perú Las lindas canciones de nuestro Perú Las lindas canciones de nuestro Perú Si alguien tenía un gran amor a nuestra patria Era Panchito Jiménez Lo sé por múltiples conversaciones que tuve con él Y él me decía que cada parte de nuestro amado Perú Era maravilloso Lo había visitado por todos lados Y en cada departamento, en cada provincia Había sentido un sentimiento muy muy especial Por nuestra patria Por eso este de verdad Este tema que canta de Manuel Covarrubia Las flores de mi bandera Lo hace con ese temperamento Con ese cariño Con esa fuerza Como lo hacen todos los peruanos Gracias, Panchito Jiménez Así es Y ahora tendríamos una canción de su hermano De Manuel Elzorro Jiménez Que él interpretaba con muchísima fe Porque esta canción fue hecha para la Cruz de Motupe Para la Santísima Cruz de Motupe Lleva el mismo nombre esta canción Se llama Cruz de Motupe Y bueno, la vamos a disfrutar ahora En la voz de nuestra Sofía Cuitrón Y el marco musical del programa Un abrazo para todos los chicos también Y nada, vamos a tener ahora, ahorita Para que disfruten ustedes Cruz de Motupe Aquí en Cuna Y mil voces De Manuel Elzorro Jiménez Yo vengo desde muy lejos Vengo desde Morrojón Yo vengo desde muy lejos Vengo desde Morrojón A ver a mi Cruz del Norte Cruz de Motupe Cruz del Chalcón A ver a mi Cruz del Norte Cruz de Motupe Cruz del Chalcón Yo vengo desde muy lejos Vengo desde Morrojón Yo vengo desde muy lejos Vengo desde Morrojón A ver a mi Cruz del Norte Cruz de Motupe Cruz del Chalcón A ver a mi cruz del norte, cruz de Motupe, cruz del Chalcó Querido pueblo norteño, Motupe es mi corazón Querido pueblo norteño, Motupe es mi corazón Me acuerdo el 5 de agosto, fiesta de la crucecita Quisiera estar a su lado, poniéndole una velita Me acuerdo el 5 de agosto, fiesta de la crucecita Quisiera estar a su lado, poniéndole una velita Santísima cruz de Motupe, pedimos tu bendición Para esta tierra peruana, con todito el corazón Yo vengo desde muy lejos, vengo desde Morropó Yo vengo desde muy lejos, vengo desde Morropó A ver a mi cruz del norte, cruz de Motupe, cruz del Chalcó A ver a mi cruz del norte, cruz de Motupe, cruz del Chalcó Yo vengo desde muy lejos, vengo desde Morropó Yo vengo desde muy lejos, vengo desde Morropó A ver a mi cruz del norte, cruz de Motupe, cruz del Chalcó Querido pueblo norteño, Motupe es mi corazón Querido pueblo norteño, Motupe es mi corazón Me acuerdo el 5 de agosto, fiesta de la crucecita Quisiera estar a su lado, poniéndole una velita Me acuerdo el 5 de agosto, fiesta de la crucecita Quisiera estar a su lado, poniéndole una velita Un abrazo para mis amigos hermanos del marco musical Si les extraña, por más que nos hemos comunicado Por su belleza, por igual si les extraña Tenerlo cerca y poder grabar Esperemos pronto lo vamos a hacer Y el próximo año estemos ya grabando en vivo Y vacilando, porque tenemos para el próximo Y el próximo, y el próximo, todavía Y el próximo, y el próximo, también Y el próximo Me cañan unos cuantos próximos más Linda canción, Cruz de Motupe, el suelo Jiménez Pero tenemos más Bartolita, tenemos más Así es, tenemos a este dúo incomparable Este dúo sin igual, los hermanos Val de Lomar Félix y José Francisco Que entrelazan esas voces con esa segunda Espectacular, espectacular De nuestro José Francisco Y esa primera tan altísima de Félix Y nos traen angustia ¿Sabes no? Cuando tú no estás Quisiera llorar No puedo vivir sin verte ¡Vájate, mi hija! Extraordinario Lo escuchan aquí en una ¡Y mil voces! Sí, mi amor Sí Para ti, Panchito Para mi primo Manuel Cuando tú no estás Cuando tú no estás Quisiera llorar No puedo vivir sin verte Cuando tú no estás Quisiera llorar No puedo vivir sin verte Tener que sufrir con tanto esperar Mejor olvidar Mejor olvidar la muerte Tener que sufrir con tanto esperar Y llorar Y llorar Y llorar mi mala suerte a tu esperar y lloro mi mala suerte. ¡Ajá! ¡Así, así! ¡A mi tío Pachito! ¡Vamos, Pachito! ¡Vamos, Pachito! No puedo vivir sin verte, tener que sufrir por tanto esperar, y lloro mi mala suerte. Ya no puedo más por tanto esperar, mejor que será la muerte. ¡Vamos, Pachito! 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 Una y mil voces se unirán, una y mil voces Una y mil voces Una y mil voces se unirán, una y mil voces Yo le dije a Mario, hermano yo lo que quiero es grabar solo, yo creo que puedo dar solo Y para que él, toda la vida me iba agradecido a Mario Cabañar Porque él fue el que me hizo, me dio la oportunidad para que yo sea solista Tu boquita huele a gloria, ya estoy muriendo por ti Ya me tienes loco por gozarte las delicias De tu rima, tus alamos, tus caricias y tu plena Yo no he dicho nunca que soy el mejor cantor Pero algo he hecho ¿No? Mírame mi moza, dime tú si no te enojas Si con un beso en la boca te curo amor al morir Óyeme mi nena, si me quieres un poquito Dímelo con un besito Qué bonito es ver a Panchito de nuevo, qué bonito es que él mismo cuente Cómo ha sido la trayectoria de su carrera Qué bonito ha sido que nos cuente que don Mario Cabañar o Llerena Lo hizo solista Después de haber estado en tantos grupos musicales Pero de tanta, de tanta valía Como es Fiesta Criolla, como es Los Robadores del Perú Como es otras agrupaciones con gente maravillosa Hacerlo solista Qué bonito que nos cuente su propio Flavio Así es, un gran personaje de Panchito Yo quiero contar una anécdota que tengo con él Yo no tuve la suerte de poder cantar con él Pero sí de conducir melodía criollo en el año 2000 ¿No? En esa etapa que tuve con Claudia Aguirre Y yo usaba jean Cuando empecé en la tele usaba jean ¿No? Camisas y eso Que no se usaba mucho en ese momento Entonces, yo no sabía cómo iba a reaccionar La gente criollaza, ¿no? Porque era como Ya no sé si me había decidido Cámbiate el pantalón Pero cuando él me vio Que fue uno de los primeros personajes Que fue al programa Me vio y me dijo Oh, sobrino Muy bien Así tiene que vestirse Se le ve a usted muy bien Yo me quedé mirando y le dije Wow, qué grandote Y qué desprendimiento Tiene ese gran personaje Porque era grandote Y ni siquiera me conocía O sea, simplemente yo conducía Un programa como un chivolo En ese momento con Claudia Y él fue muy humilde Muy sencillo Y bueno, de ahí Tuve una amistad muy grande Con su hijo, con Walter Hemos estudiado en la misma universidad Y ahí tuve la suerte De conocerlo un poco más A Panchito, ¿no? Pero un gran personaje Pero un gran visionario Un gran visionario Porque él no quería Que se quedara la música criolla En el saco y el terno Sino que los chicos Fueran avanzando Por ejemplo, yo decía Ya no tengo edad De estar atrincadita Con los jeans y las cosas Pero sí, las muchachas Pueden hacerlo Pueden hacerlo Con toda propiedad Porque es de su edad Es de su tiempo Y nadie tiene por qué Reprocharle nada Claro, claro que sí Claro que sí Muy buen apunto Mi querida Bartolita Vamos a presentar A Willy Terry Y su conjunto Canto de Jarana Que nos traen una canción Que me gusta mucho Se la dedico a mi abuelita A Mechita Que está ahí ahora en Magdalena Ya salió el ritmo Ahora está en Magdalena Mechita se ha pitucado Mechita se fue a Magdalena Un beso para ella Nos trae Willy Terry Y su conjunto Canto de Jarana Esta gran canción De Manuel Enraigada Aquí en una Y mil voces Recuerdo para Mechita Que nunca se apaga Mechita de mis ensueños Tu muñequita seductora Tu juventud a tesora Todo un mundo de esplendor El misterio de tus ojos Ha turbado toda mi calma Que hace nacer en mi alma Una esperanza de amor Mechita de mis ensueños Tu muñequita seductora Tu juventud a tesora Todo un mundo de esplendor El misterio de tus ojos Ha turbado toda mi calma Que hace nacer en mi alma Una esperanza de amor Mechita es de linda tus ojos Tus ojos me fascinan Tu boca Tu boquita divina Quisiera Quisiera yo besar Mechita de mis ensueños Lo mucho que te quiero Por eso Por eso te ruego No me hagas sufrir más Mechita es de linda tus ojos Tus ojos me fascinan Tu boca Tu boquita divina Quisiera Quisiera yo besar Mechita tú Quisiera yo besar ¡Vamos Jorge Arias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, Jorge Arias! ¡Toma! ¡A ver, Buena casa, primo! ¡Gracias! 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 Queridos amigos, celebo una oración a Dios y a la Virgen Santísima y le pido que los proteja, los proteja de todo, por Dios, los proteja de todo. Si esta pandemia se está sosteniendo, por favor, es porque nosotros nos estamos comportando. Lavadita de mano, mascarilla, por favor, la distancia social, cuídense, cuídense, porque cada semana esperamos tenerlos ahí, ahí porque sentimos su presencia. Les agradezco infinitamente esta tarde tan hermosa con Panchito Jiménez. ¡Gracias! ¡Una tarde hermosa, Bartolita! Y sí, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar ahí siempre. Los fines de semana sean fieles y llamar más gente a ser una legión cada vez más grande que disfrutamos de la música criolla. Así que ya lo saben, el próximo fin de semana nos vemos y a mitad de semana estamos en las redes sociales. ¿Ya lo saben también? Es cierto. Así estamos en las redes sociales, en el Facebook, con una y mil voces live. Así estamos con nuestros artistas invitados y la pasamos súper bien. Pásenla bien ustedes también, disfruten de esta tarde y nos despedimos con Panchito Jiménez, que nos canta La Flor del Café de Milo Santisteban, esta marinera hermosa, aquí en una. ¡Chau chau 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 Linda serranita, ay, la flor del café Linda serranita, ay, la flor del café ¿Qué comprendas, buena moza, que no soy obrero pa' la gana? No le tengo miedo a la palada, salgo hasta en la bajada ¿Qué comprendas, buena moza, que no soy obrero pa' la gana? No le tengo miedo a la palada, salgo hasta en la bajada Una vez que te dije, me grita que me quisiera Una vez que te dije, me grita que me quisiera Te mostrate celosa, me voy, que me voy, me voy, me voy, que no soy obrero Me voy para la otra banda, regreso por playa antiga Me voy, que me voy, me voy, me voy, que no soy obrero Me voy para la otra banda, hasta la vuelta paisana Dale, Gachos Buenas, Concho Qué buena, Consuelo Qué buena bailarina Bueno, Gauchos Jiménez Juan Jiménez Pepe Jiménez Todas las tienen los Jiménez Y en la serranita hay, la flor del café Y en la serranita hay, la flor del café Para que comprendas, buena moza, que no soy obrero pa' la gana Porque tengo miedo a la palana, salgo a trabajar Para que comprendas, buena moza, que no soy obrero pa' la gana Porque tengo miedo a la palana, salgo a trabajar Una vez que te dije, me grita que me quisiera Una vez que te dije, me grita que me quisiera Te mostrate celosa Me voy, que me voy, me voy Me voy, que no soy de aquí Me voy para la otra banda Regreso por playa antiga Me voy, que me voy, me voy Me voy, que no soy de aquí Me voy para la otra banda Y hasta la vuelta paisana